La verdad es que nuestro coronel lo resumió y esa es la intención, cumplir los compromisos. Nosotros no somos los dueños de la plata con lo que se construye, son recursos de todos los cruceños. Nosotros solo cumplimos un mandato y desde que iniciamos fue prioridad esa demanda que tenía Valle Grande de la construcción del módulo. Eso le da mejores condiciones a nuestra policía para que pueda darle el servicio a la ciudadanía. Muchas veces tomamos alguna decisión de ver quién es el responsable o no y la verdad es que nuestra policía tiene muy pocas condiciones y necesitamos dársela para que puedan servir a la ciudadanía. Esto que hoy iniciamos es parte del compromiso que hemos hecho para que nuestra policía tenga esas condiciones y que podamos darle la posibilidad también a ellos de que puedan llevar adelante su trabajo como debe ser. Realmente para nosotros es un honor, es una de las, pues la primera obra que nosotros empezamos a ejecutar desde que iniciamos la gestión. Valle Grande merece mucho más, nuestra policía merece mucho más, pero aquí tienen un digno representante de la policía, como es nuestro querido coronel Rubén Suárez, como secretario de Seguridad Ciudadana, y le garantizo de que pelea bastante para obtener las mejores condiciones para que este pueblo y Santa Cruz pueda tener las posibilidades de que la policía le brinde lo que necesita. Bueno, como comandante de la provincia de Valle Grande, bueno, nos sentimos muy orgullosos y privilegiados, por así decirlo, por la construcción del módulo policial acá en Valle Grande, ya que este va a ser para el beneficio, no solamente para la policía, más va a ser para el beneficio de la población, la cual nosotros, a la cual nos debemos para poder brindar orden y seguridad y pues brindarla con calidad y calidez, ¿no es cierto? Y es bueno, así todos nosotros nos sentimos más comprometidos con el servicio que nosotros desempeñamos y pues que sea también un ejemplo la construcción de este módulo policial para las diferentes comunidades y municipios que existen en esta provincia de Valle Grande, como ser Moromoro, Bucará y otros, para que también podamos darle las mismas condiciones o mejores, así, para nuestros policías que nosotros servimos. Para mí es una honra participar de tan importante acto que realmente va a marcar la historia de un tiempo atrás, que esta obra se venía anunciando por muchas gestiones, por muchas autoridades, pero de ahí no pasaba. Entonces, pues, nuestras primeras palabras son para felicitar y agradecer a don José Luis por encarar esta obra en su primera gestión, que realmente nos va a traer mucha satisfacción para los vallegandinos.